Desiertos crucé buscando promesas Testigo fui de como tu amor no se aleja de aquí Le diste vida a mis huesos Pusiste fuego en mi corazón Y aunque este mundo perezca Tu amor me sostendrá Hoy mejor que ayer Mañana confiamos en esta esperanza Y aunque el reloj gire nuestra contra Podremos vivir Le diste vida a mis huesos Pusiste fuego en mi corazón Porque este mundo perezca Tu amor Vive para siempre Ya lo estoy En el alza de mi alma que Vive para siempre Le hace pesar sobre el de ligero viento Tuttiado soy En el alza de mi alma que Vive para siempre Le diste vida a mis huesos, pues hice fuego en mi corazón Y aunque ese mundo perezca, tu amor me sostendrá No quiero seguir sufriendo, siempre te siento de esta ansiedad Porque ese mundo se muere, a su amor Vive para siempre, confiado estoy, en mi la caña al mar que vive para siempre La tempestad se vuelve el hiquero viento Confiado estoy, en mi la caña al mar que vive para siempre Que vive para siempre Que vive para siempre Y aunque ese mundo perezca, tu amor por siempre me sostendrá Y aunque ese mundo perezca, tu amor por siempre me sostendrá Y aunque ese mundo perezca, tu amor por siempre me sostendrá Confiado estoy, en mi la caña al mar que vive para siempre La tempestad se vuelve el hiquero viento Confiado estoy, en mi la caña al mar que vive para siempre La tempestad se vuelve el hiquero viento Confiado estoy, en mi la caña al mar que vive para siempre Que vive para siempre Que vive para siempre Que vive para siempre ¡Gracias!